Unidades de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Magdalena Medio lograron la incautación de 1.390 kilogramos de marihuana tipo Cripi que tendrían como destino final Valledupar. Incautamos 1.390 kilogramos de marihuana tipo Cripi. Esta marihuana está evaluada en más de 1.250 millones de pesos. Esta marihuana venía, este cargamento venía desde el departamento del Valle hacia la ciudad de Valledupar donde los controles que hacen nuestras unidades de la dirección de tránsito y transporte por los diferentes ejes viales logran la captura de una persona, la inmovilización de un vehículo tractocamión. Este cargamento de estupefaciente iba camuflado en modalidad de doble fondo en un camión que transportaba gallinaza y está evaluado en más de 1.200 millones de pesos. Cuando los uniformados llegan a hacer la revisión del vehículo pues obviamente el olor de esa gallinaza pues hace que el uniformado pues no haga la revisión pero afortunadamente nuestros uniformados especializados y comprometidos con este tema del tráfico de estupefacientes logran primero hablar con el conductor, verificar la procedencia de donde venía el carro y claro al notarlo nervioso inmediatamente hacemos la revisión del vehículo y logramos este resultado muy importante que sacamos de circulación 1.390 kilogramos de marihuana que iban hacia otra ciudad pero bueno fue aquí en nuestras carreteras con eso le seguimos cumpliendo a nuestro distrito especial, al país con el tema de la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico. Las autoridades aseguran que continuarán en la ofensiva contra el narcotráfico y microtráfico en todas las vías nacionales de la jurisdicción del departamento de policía Magdalena Medio.